El país que tiene más desarrollado el tema de fintech en Colombia, también le siguen por ejemplo Brasil, que también tiene muchísimo desarrollo fintech. En cuanto a la regulación, realmente estos países sí tienen una regulación muy amigable, pero creemos que ahorita El Salvador se está poniendo al mismo nivel con todas estas nuevas regulaciones y beneficios fiscales que están ofreciendo a estas soluciones tecnológicas para el sistema financiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!